Disculpame, ¿no? Ahí está, mirá. Pero está en la puesta de luces, Anamá, esto. Anamá. No, no, mirá, yo trabajo mucho. Anamá, yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. No. Nos decís material exclusivo, es una foto de este hombre parado, caminando. ¿Y dónde está? ¿Dónde está con Juana Viale? ¿Dónde Cazzo está? Usted solamente sabe hablar, ¿sabes de qué? De separación, de pelea, de gente que está mal vestida. Bueno, me hartaron. ¿Qué pasa con Juana? La verdad, esto no es para mí. ¿Qué haces? Yo vine acá a trabajar, a contar cosas buenas, cosas lindas, normales y amor. ¿Qué cosas buenas, Anamá? La verdad, me hartaron. ¿Qué pasa con Juana? Buena, buena. Yo de acá me voy. No, no, no. No, no, no. Es profesional, ¿cómo que te vas? Te estamos marcando siempre. No, no. Está todo bien con Anamá. Ella hoy comienza un viaje y a su vuelta va a volver al programa. Está todo bien, la queremos un montón. Anamá, son cosas a veces que pasan en la televisión en vivo, porque somos así, porque somos vehementes, porque tenemos esta personalidad. Todos los que estamos aquí haciendo este programa y decimos lo que pensamos y quizá a veces de una manera que no es la correcta. Por eso es que anoche le pedimos disculpas. Ella también se disculpó por haberse levantado del programa. Club Boliche. Sí, sí, me gusta. O a la tarde también me gusta. Cuando voy a merendar. Ah. ¿Cómo? O sea, entre croissant y croissant va fichando gente. Sí, ¿sabés que me gusta a mí cuando la otra persona se hace como, o capaz que no me conoce en serio, y me dice, ¿cómo te llamás? Me encanta. Ah, que no sabe. Se lo adoro. ¿Sabés la que tiro yo que queda muy bien? Cuando me pide el Instagram, le muestro el Instagram, pero le tapo con el dedo los números de señores. Excelente. Es buenísimo. Es de humildad eso. Y la otra mina, a pesar de que me conoce, dice, ah, este chabón es piola porque piensa no lo conozco y me tapa los señores. Y bueno, ya está todo pensado, Andrés. Ah, es un crack. Es excelente. Esto es una película que tengo en la cabeza. Es excelente. Ah, no, la peli. La peli es maravillosa. Es muy buena. Estoy todo paranoico todo el tiempo. Es muy buena. ¿Quiéni, firmaste ayer el contrato para...? No, solamente me junté a charlar y a poner mis condiciones. Pedí muchas cosas. Primero pedí tener un camerín solo. Sí, no, yo no comparto. ¿En serio pediste eso? Sí, yo no comparto. No me gusta la gente. Pero si vos entras viste acá diciendo, ay, ya sé que en el bailando se comparten un camerín. No, yo no comparto. Odio a la gente a mi alrededor. Segundo, pedí llevar a mi equipo de make-up y de pelo. Tercero, pedí yo elegir mis bailarines, mi coach. Y cuarto, pedí mucho dinero. Pero pediste un montón de cosas. Bueno, no voy. ¿Está bien? ¿Te te quieren? Sí, si me quieren pido todo eso. Bueno, ¿qué ni pido? Camarín propio. No quiero compartir. No lo quiere compartir. Quiero un equipo. Pero para cerrando, ¿está todo bien con Juli? Sí, sí, sí. No hablábamos mucho ya como antes porque el tema también de las dos, pero ¿está todo bien? Sí, sí. Sí. ¿Vos sabés que acá podés charlar con nosotros? Sí, en vivo. ¿No te ve nadie? ¿No te ve nadie? ¿No te ve algo que te molestó de Juli? No, 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 no. ¿Este distanciamiento de que está mil? No, porque entiendo que ella está full como estoy yo también y que estamos las dos para... Pero no, no, no pasó nada de eso. Nosotros te respetamos, ahora escuchame a mí. ¿Cómo vas a hacer esto? De esa manera, de esa manera tan tajante, cuando la gente está sufriendo, cuando hay niños, cuando la situación de nuestro país es súper delicada, hablamos de hambre, que se delinque por hambre, por droga, y son problemas mucho más graves. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu idea? ¿Hacer una grieta más profunda o crear otra nueva? Aclarámela, porque me da mucho miedo lo que estás diciendo. Por supuesto. No sé por qué tiene miedo. Cuando la gente de bien ve un policía en la calle... Porque ya viví la dictadura, amor. Viví la represión. ¿Estás hablando de represión? Sí, está bien. Está bien. Yo le vengo a hablar de un cambio generacional. A los hijos, los nietos de los montoneros y de los guerrilleros, no queremos saber más nada, no tenemos nada que ver con ustedes. Esta es una generación nueva que superó el pasado, que no reivindica la dictadura, ni la desaparición de personas, ni ninguna de esas cosas tan nefastas, pero que tampoco nos vamos a olvidar de la otra cara y de lo grave que fueron los delitos que prometieron las asignaciones guerrilleras, muchas de las cuales están siendo reivindicados por estos piqueteros.